Las huevas de sepia, aunque es una cosa que se utiliza bastante menos que la sepia, tienen un sabor muy parecido. Son mucho más melosas, jugosas y es para mí un plato exquisito. La ventaja además de estas huevas de sepia es que vienen en un formato de bolsa congelada, congelada con IQV y vienen totalmente separadas. De manera que podemos cocer solo las que necesitemos. Como veis, tienen distintos tamaños. Conseguir que las sepias que son totalmente naturales las hagan exactamente igual es imposible. Pero lo que tenemos que aprovecharnos es de eso. Vamos a coger unas un poquito más grandes para hacer una receta y las más pequeñitas para hacer otra. ¿Veis? Estas pequeñitas las vamos a hacer de una manera mucho más clásica. Y estas un poquito más grandes de otra manera. Las vamos a hacer simplemente a la plancha. No tiene mucho secreto. Entendemos el fuego y vamos a echar un chorrito de aceite de oliva y a esperar a que esté bien caliente. Por otra parte, tengo aquí unas verduras. Cogemos un poco de pimiento rojo que vamos a picar a dados muy finos. Tenemos también unos espárragos. Cortamos lo que sobra y lo mismo. Lo vamos a cortar así finito. Un poco de cebolla morada. Y lo mismo. La cortamos también a dados unidos. El aceite ya lo deberemos tener caliente. Echamos la sal. Repartimos bien el aceite por toda la sartén. Y ponemos las huevas. Vamos a poner primero las que son más grandes. Ahí está. Vamos a poner una más. Y luego añadiremos las más pequeñitas. Y luego, en este caso de aquí, vamos a poner una pinta de aceite otra vez. Una pinta de sal. Y ahí vamos a saltear las verduras que tenemos cortadas. Pero las vamos a saltear nada más. Aunque apenas que nos queden prácticamente frutas. Lo único que nos den frías del todo. ¿De acuerdo? Las huevas. Hay que cocinarlas un poquito más. De cocinar, daríamos un filete de pescado. ¿Vale? Y ese es el color que tienen que coger. Ese color doradito, parteado. Que tiene un poco marrón por fuera. Aprovechamos para poner ya las pequeñitas. Que se hacen más rápido. Y vamos a esperar a que no le den frutas. Ya tenemos el aceite caliente. Y simplemente echamos todas las verduras. Y le damos un pequeño salteadito. Así. Pero muy, muy sencillo. Damos la vuelta a las huevas pequeñitas. La que con los quito más chulo. Están cogiendo. Y ya prácticamente. Enseguida vamos a apagar el fuego. Y que se hagan ya con el calor residual de la sartén. Unos tomatitos cherry. Y los vamos a poner directamente enteros en las verduras que hemos salteado un poquito. ¿De acuerdo? Y simplemente queremos también que estos tomatitos cojan un poquito de calor. Añadimos un chorro de limón. Un poco de romero. Las otras. Una pizca de vino blanco. Y pimienta. Como vemos, pues que como así. Las huevas que son más grandes. Vamos a hacer unas brochetas. Simplemente cortando. Así por la mitad. Vamos a hacer un par de brochetas. Y insertar. ¿Veis? La hueva. Así. Y ponemos. Las brochetas. Así de una forma un poco. Como elevada al logro. Cogeríamos. Esta especie de vinagreta que hemos hecho con las verduras y los tomatitos. Y la copiamos por encima. Es un plato con un colorido. Muy mediterráneo. Y que apetece comérselo enseguida. Y ahora por otro lado. Las que tenemos más pequeñitas. Vamos a hacer una preparación más clásica. Vamos a picar un poco de ajo con perejil. Y vamos a hacer un aderezo. Vale. O salsameri como también se le llama. Vean. Cortamos. Ajo. Lo ponemos en un bol. Vamos a añadir ahora un poquito de perejil. Chorro de limón. Y aceite de oliva. Emulsionamos un poco esto. Y tendríamos ya este aderezo tan característico de muchos productos de pescado de nuestro país. Que van acompañados siempre con este aderezo. Y esto mirad. Cuando un producto es bueno. Como son estas huevas de Torrijalis. Hay veces que lo mejor es casi no hacerles nada. Simplemente hacerlo a la plancha. Y ponerle este sencillo aderezo. Para potenciar todavía más. Y cabe el gran sabor que tienen estas huevas de serra. Y por último. Ponemos el aderezo por encima. Hay veces que la sencillez. Si hay un buen producto. Es ya síntoma de un gran éxito. Como veis. Dos recetas con el mismo producto. Aprovechando dos tamaños distintos. Y haciendo dos recetas sencillas y sabrosas. Y haciendo dos recetas. Y haciendo dos recetas.